buenas de nuevo chavales bienvenidos a otro vídeo tutorial en este caso vamos a seguir con el tema de la preparación del equipo en este caso vamos a hacer el bajo para las ninfas tendríamos la bobina para pescar hilo que os comenté y la línea principal no sé si se va a ver pero bueno lo intentaremos como dije es naranja la hay de varios colores el que más os guste o el que mejor veáis en vuestros tramos de pesca lo que vamos a hacer es empalmar el bajo cogemos cogemos como metro y medio a ver si yo uso este es un poco cutre es del de caldo pero me va bastante bien ya no sé ni qué ni qué es está todo borrado es unas bobinas que vienen en 150 metros con recubrimiento de fluorocarbon según lo que pone a mí me va bien ya no no es truth hunter pero pero para el uso que le doy las truchas que cojo yo me sobra material para hacer él para juntar las dos líneas lo que vamos a hacer es el nudo de cirujano las emparejamos las dos lo voy a hacer así me gusta más solapamos las dos puntas y hacemos un bucle y lo que vamos a hacer es pasar el extremo corto de la línea naranja y el extremo largo de la otra línea por el bucle con dos veces vale antes lo pasaba tres veces pero con dos veces es más que suficiente además el nudo queda mucho más más fina y lo tenemos así y se ve me decimos con saliva y tensamos y tensamos espero que ya que no se ve mucho que os lo imaginéis por lo menos lo que lo deje bien explicado si no os dejo arriba el vídeo el otro que hice de los nudos que lo hice con dos cordeles que se ve mucho mejor cortamos cortamos los sobrantes lo más al ras posible y ahí tenemos el nudo un nudo muy resistente como pudisteis ver en el vídeo es el que más el que más resiste y nada pues para hacer el codal de la ninfa pues vamos a hacer lo mismo el mismo nudo pero variando un poco la ejecución lo vamos a hacer es dejar un bucle largo en la punta tenemos aquí la punta la le damos la vuelta la hacemos una lazada más bien la lazada y aquí donde llega la punta hacemos el bucle y por ese bucle pasamos dos veces la lazada que nos ha quedado del principio, una y dos. Ahí tenemos, vamos, esto sería hacer un perfect look pero a lo grande, aunque la teoría es como el nudo del cirujano, vamos, la ejecución, tensamos después de lubricar y cortamos el sobrante, a ras también. Y nos ha quedado un perfect look, por así decirlo, pero grande. Entonces ahora para hacer el codar lo que tenemos que hacer es calcular y cortar por uno de los cortos lados el bucle, dejando un tramo corto, por aquí por ejemplo. Ya tenemos un tramo corto y uno más largo. En cada extremo ponemos una ninfa y a pescar. Nudo sencillo, rápido, se tarda nada, un minuto en preparar el bajo. Espero que os haya servido, aunque no os ha visto mucho la ejecución de los nudos porque, claro, con este hilo tan fino. Pero bueno, espero que os haya dado una idea y así los que estáis empezando podéis ir montando vuestros bajos y demás de una forma sencilla y eficaz. Así que nada, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y todos los que me seguís. Espero que cada vez seamos un poquito más de gente y a ver si llegamos a los mil en breve. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!